Bien amigos, estamos de vuelta y aquí está lo que estamos haciendo. Si ustedes no lo pueden ver ahorita, no nos pueden ver, entonces vayan a YouTube, la verdad con claridad. Y en la página también. Allí nos encuentran, y continuamos con esto, tenemos muchas más cosas que informarles. Aquí supongamos tenemos una noticia de Noti Mil Esmeralda y dice así, esmeraldas efectivos de la fase, no sé cuánto esmeralda, a través de la compañía de infantería aérea, sus cumbíos ejecutan de manera permanente operaciones de control de armas, municiones, explosivos en varios sectores claves del cantón Santas Vainas, la Huacharaca, para precautelar la defensa de la soberanía e integridad territorial y protección de las zonas de seguridad de la frontera norte. Las Fuerzas Armadas contigo, el Ejército y todos ustedes aquí en Esmeraldas. Acá hay otra noticia, tal vez. Ya vamos a saludar a nuestros amigos o a todas las personas que están conectadas. Como ahorita estamos con la computadora. Vamos a ver acá qué dice Pablo Colucho, periodista. Ah, ya. Apareció gracias a las cámaras de seguridad y logró ya. Esto es de un perrito. Bueno, eso lo dejamos para despuesito porque más estamos en la información de las protestas, aquí estamos en Cuenca, a ver qué dice esta gente de Cuenca. A ver si podemos. 3.500 comerciantes en el Batán Shopping. ¿Por qué no puede ser posible que los mercados de la ciudad de Cuenca estén desabastecidos? Tamara Finchi se llama. El Ministerio de Transporte está traiendo a través de aviones los productos. 2.000 kilos ha traído. ¿Y en dónde están esos productos? ¿A dónde abastecieron? En la cual en los mercados de Cuenca no ha llegado. En primer lugar, estamos también los mercados de Cuenca pidiendo al gobierno que por favor nos baje el combustible, el precio del combustible y que nos den los precios razonables para nosotros los agricultores. Porque los compañeros indígenas están ya 14 días en la ciudad de Quito y nos sumamos a ellos. Porque de ellos también nosotros comemos todo el pueblo ecuatoriano, no solamente Cuenca. Todo a nivel nacional del Ecuador nos sentimos afectados, señores periodistas. En este momento... Se han tomado los ibercorales de Cuenca. Bueno, esperemos, esperemos. Dios quiera que se arregle, que no siga esta escalada de violencia. Mire, hasta el mismo futbolista, ex futbolista Antonio Valencia, dice que llama a la paz. Joven Narteaga te está viendo. Saludos, don Joven. No me vaya a preguntar nada de esto porque usted ya sé que es correísta y yo que estoy por la pajo apoyando al gobierno progresista, a la gente que no dice, ¿sabe qué? Yo te voy a quitar dos vacas y yo te doy, sino que yo te voy a dejar esta vaca y este toro para que produzcas y tengas tú tu rebaño. Eso es más o menos que le hablo del comunismo de lo que yo leí allí. No es que yo te las quito y yo te voy a dar la leche. Mejor te pongo otra vaca para que produzcas más. Eso es el verdadero progreso y capitalismo que la gente debe aprender. Porque eso de socialismo y comunismo me perdona usted. Así que con eso ya lo dejo allí. Si usted quiere poner a salvar su correa, ponga, pero no le va a servir conmigo porque usted ya sabe que yo no soy vendido a nadie. Allí usted vio la publicación que tengo a todos estos manes que los tienen vendidos, a Diego Quendo, a Carlos Vera, al mismo Caterva, a no sé quién más, a Alfonso Espinosa y tanto nada. Yo no me parezco a ellos porque yo no tengo ni así de lo que tienen ellos o de lo que les han dado. Así que, por favor. Bueno, vamos a saludar aquí. Vamos a saludar entonces a la gente que está conectada con nosotros en este momento. Roger Escobar Montaño. Saludos Pamela Ochoa, Santiago David Campos, John Michael, Jefferson Ana Luisa, Paquino dos Santos, Rubén, 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 Robinson Aro, perdón. José Ayuy, Carlos Sedeño, Susana Córdoba, John, John, Jan Litardo, John Alex. Estaba mi sobrina Carlita Morenita también acá, ¿no? Eh, Robensiño Solís, Héctor Zagal. Héctor Zagal dijo algo. no sé yo lo tenía como un hombre correcto pero parece que no ha sido tan correcto porque dijo que tanto lo han hecho tanto escándalo y tanto lo han hecho trabajar para bajar 10 centavos para bajarle 10 centavos para la gasolina pobrecito, no sé él que es un hombre que está en los medios y que sabe mucho o será que solo sabe deporte y solo sabe música, porque si lo he visto en programas musicales pero ya pues eso a nosotros que somos comunicadores no, no conviene poner una cosa de esas porque allí, como le dijo el Lenin a la pierina pero a usted le parece poco 250 millones de dólares que tenemos que subsidiar ahí no sabía que decir porque ya quisiera ella esos 250 millones ya los quisiera para ver que los hace se enriquecen más bueno está bien don Héctor Zagal el hombre de Radio Vigida creo que bueno cada uno tiene su opinión pero para los comunicadores no nos queda bien eso porque allí daría a pensar que Isa lo ha comprado este no creo porque ese pobre que va Maxi James a ver quién va por allí Daniel Andrade Isabelita Delgado Rosero la esposa de Pajarraco saludo Nelson Cárdenas Edwin Carmona Almendariz Luis Andrés Inbaña Vallejo Omar Seguro Omar Sedeño se me pasó no hay problema bueno a todos ustedes más quién está allí Omar Segura Sedeño Francisco Cruz Ángel Álvarez Juan Méndez Armando Puma Chichitito Trombón Linx Daniel Díaz Marcelo Torre que es el hermano del ingeniero Marcos creo Jessica Plaza mi sobrina saludos mi querida Tenorio Plaza Jonathan Rodríguez Jefferson Laje dice acá Mauricio Álvarez Ariel Lormera Mauricio Gómez a todos ustedes quién más conocido por acá Carlos Criollo otro saludo Gustavo Félix Sánchez está viendo saludos don Gustavo díganos Andrés Carrera también está allí Jimmy Torres Lenín Lara Freddy Moreno Fidel Paradines Jonathan Zambrano saludos Juancho Francis Taday Rodolfo Arteaga ha de ser el hermano de don de don Arteaga Giovanni bueno está bien señor Roselmita Méndez saludos en Kinindé creo que ya no voy a poder ir a Kinindé porque estos problemas nos tienen asfixiado y sin plata mire usted cuánto cuánto se pierde diario aquí Yolima Yolima Pais también está Negrita Huásker Jorge Notero bueno cuánto más de ustedes muchas gracias a todos ustedes que están conectados Jessy Pantoja Jorge Guamán Jovin Choes creo que ese también es la cista Patricio Olaya Patricio Olaya también creo que es de derecha sí saludos también a todos no importa de la tendencia que sea razonemos como gente Jacinto Barre Ale Ballestero Jackson Ayala Atacame a se oír Betty Vanessa Vanessa Quintero Valletero María Anela Bajaña Navarrete bueno cuánto más por allí a todos ustedes muchas gracias bienvenidos si es que nos pueden escuchar gracias y si es que no nos escuchan no importa nosotros estamos aquí para seguirle haciendo información a ustedes y llevarles esto vamos a ver si buscamos los cumpleañeros algo más que tengamos que informarles aquí dice la CONAE nos manda esto libre para elegir la CONAE porque no forma una gran empresa tiene todo producción transporte distribución almacenamiento y comercialización de sus productos y no dejarse explotar por tía aquí mi comisariato super maxi y sus líderes deberían defender dedicarse a eso o el paro es más negocio aquí lo dice este caballero que no sé quién ah John arroba será que familia Vicente arrobadito bueno del de radio Zúcar Cadenar vea quién más por aquí yo podría ay ni ya la saludos don locutor gracias señorita muy bien gracias cuéntelo del paro ya no quieren en el paro que vamos a las negociaciones como yo pero bueno yo quiero paz y las negociaciones porque a mí ya me está afectando mire este fin de semana no hice ni un centavo en el fútbol que es lo que ahorita medio por ahí estoy viviendo y yo sería qué tarado en decir no que sigue el paro y cómo comen mis perros mi familia cómo avanzo con mi voluntariado de mis canes es un relajo nadie te va a salvar tú mismo tienes que poner tus derechos urgente en el marco del paro nacional el presidente Guillermo Lazo anuncia reducción del precio de la gasolina extra pero eso ya lo dijo anoche o en nuevo he decidido reducir el precio de la gasolina extra pero eso ya está ya es berreado diez centavos por galón y el diésel también en diez centavos por galón pero dicen que eso no es nada la pierina mismo lo dijo pero allí le dijeron que son doscientos cincuenta millones que se van a subsidiar que eso es bastante doscientos cincuenta millones ya quisiera tener yo un poquito nomás allí me escribe alguien entonces véndete por el gobierno ya ves la plata por la plata baile el mono de un venezolano y la mona también perfecto gracias muy amable está bien así escriban escriban aerolínea le ofrece vuelos a marbella hombre que más tenemos por acá más noticias allí en vivo y en directo vamos desde la asamblea nacional creo que este chico ahí está desde el parque del arbolito y en los exteriores de la casa de la cultura como pueden observar son varios grupos que se encontraban pernoctando específicamente en la universidad central y en las universidades que están en la doce de octubre pueden observar hacia las 6 de diciembre más o menos hacia la dirección de la contraloría general del estado no sabemos cuáles sean los anuncios a dónde se dirijan y cuál va a ser precisamente las actividades las actividades que vayan a hacer el día de hoy se encuentra vallada la asamblea nacional los exteriores de la asamblea nacional hay presencia de la policía nacional hasta el momento no se han registrado novedades a freddy también un saludo allí freddy eduardo pillajo chizaguano saludo freddy y a la señorita yela también dice eso es cierto si sigue el paro no hay comida ni gas ya vieron por gut esperemos esperemos señorita yela ya ve ya vieron ustedes aquí cerramos esto de la transmisión que nos dan y nos vamos a seguir buscando noticias aquí nosotros que más tenemos aquí dice movimiento del movimiento del pueblo anoche tres agentes de la policía robaron una sucursal de la cooperativa saquisilí en cotopaxi para intentar escapar usar aquí se dice a ver si me puedo no no hay más listo que más tenemos por acá digno de felicitar a la policía nacional en plena manifestación asaltando una cooperativa y en el puyo también los autores del saqueo fueron la misma policía solo que allí mandaron a sus gallos como ellos dicen de esa manera culpan a los manifestantes vea usted vamos a publicarle aquí si es verdad publiquemos publiquemos para que la gente también se intere para que se interen amigos de todo lo que está pasando saludos allí a todos ustedes ni él así tiene razón muchas gracias aquí dice tus próximas lágrimas serán de alegría por tantas bendiciones que vas a recibir de parte de dios ese es un mensaje gracias se los voy a publicar ya yo allí como me han escrito oye tú solo publicas pendejadas que no se van no señor también publico cosas buenas también publico de cuando parece que cosas buenas allí está publico de los animalitos también muchas cosas que me llegan al corazón a mí no sé si a ustedes no les lleguen pero bueno cada uno tiene su opinión que más tenemos por acá los pollos mira aquí están los pollos les voy a publicar los pollos recuerdo del rancho allá mira lindos peladitos estos son gallina criolla saludos para preparar un buen zancocho donde están los que aman la gallina criolla de rancho el zancocho bueno les voy a publicar el zancocho no van a decir que eso ya es pendejadas van a decir bueno qué más qué más qué más eso queda para los que nos gustan aquí hay otra noticia que podemos pasarle Ezequiel Adrián Mancheno titular del esquema del profesor Juan Carlos Pérez Juan Carlos Pérez anotó pero fue fundamental en el empate del jugador nacido en Durán hace hace buena letra con o sin balón en el el rectángulo de juego ah este es un muchacho que juega perdón que no estamos en nada de deporte lo que estamos es en noticias normales aquí dice que el gobierno baja bueno ya eso ya lo sabemos sigue bueno está bien que la gente que publique porque se queda mucho la gente de comunicación del gobierno qué más tenemos por acá listo entonces vamos a pasarle los cumpleañeros si es que ustedes desean aunque ahorita no hay como ni festejar cumpleaños porque con esto mire que a mí me dañaron mi cumpleaños no tuve muchas cosas por esto del paro yo estuve en pleno día de paro en pleno día de paro fue el otro martes esto reveló el presidente de la no eso no tiene que ver y aquí hay algo que si nos interesa a todos ah en Colombia mire este hombre está desde Colombia pasémosle esta noticia a ver si les conviene si el personaje de la semana mis éxitos en la san silvestre cambiaron la visión del atleta y ahora se está cosechando a ver cosechando Rolando Vera ah mira ahí está Rolando Vera Rodas ex atleta Cuencano de 57 años es nuestro personaje de la semana conversamos en su pasado presente y futuro de sus anécdotas e incluso de su paso por la política no se arrepiente de nada pero si está seguro de que no volverá a vincularse con la política Vera conocido como el chasqui de oro o Cuencano de oro es uno de los marchistas latinoamericanos más destacados de la historia compitió por Ecuador en tres Juegos Olímpicos se ubicó entre los 10 mejores del mundo en la prueba de 10.000 metros y ganó por cuatro por cuatro ocasiones seguida la tradicional competencia de San Silvestre en 1986 1987 1998 y 1999 entre otros éxitos sudamericano y panamericano toda la información de Liga de a ver toda la información de este de este personaje le llegará al patrio al patrocinio de arte muebles cuenca no sé cuánto bueno vamos a publicarlo ya si es que esto no creo que sea mala cosa publicarlo listo para que tengan todas las fechas y todo allí estamos listos listos don Rolando Vera tiene 59 cuantos años bastante grande más grande que yo listo sigamos aquí vamos entonces a pasarle esta información que más tenemos a ver sigue la huelga sigue el paro no ya dejémonos de eso vamos al diálogo vamos al diálogo al diálogo mejor ni le preguntemos a Arteaga porque no le ha de gustar el diálogo quien más nos escribe allá perfecto gracias a ustedes por sus palabras por sus saludos gracias por vernos también y aquí hay otra noticia que dice aquí no esa no sirve o esa no es en este momento aquí dice Quito 38 mercados municipales la laboran con normalidad este lunes 27 atención normal en los mercados de Quito mercado mayorista de Quito dice aquí que también está laborando así que ya saben si alguien tiene que ir al mercado mayorista está laborando gracias esa es la información que nosotros les tenemos aquí que nos envía también la gente de de las redes sociales más que todo a ver algo más que tengamos de última hora a ver quién más qué más les podemos informar los cumpleaños dejemos nomás porque ya les digo no se puede festejar cumpleaños ahorita más vale lo que tenemos que hacer es ponerles al día con la información de lo que está pasando en el en las calles de Quito o con los mercados si hay gas o no hay gas alguien que nos comuniquen antes mismo la noticia que están vendiendo muy caro el gas bueno espero que la gente nos nos colabore con eso ya a ver qué más tenemos aquí otra información del gas quién nos tiene información del gas del gas no no tenemos más información entonces sobre todo del gas queremos que nos digan oye qué nos dicen del gas pues estamos esperando a ver entonces saludemos un poco más a ustedes a Diego Cepeda Agustín Adrián Chila quién más está allí se quedó la página mira se cayó se cayó la información de la computadora qué pasó pues ay 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 este internet es medio malo y no quieren que me cambie no me dejan cambiar dice que tengo que pagarle no sé cuántos miles mire usted a ver si podemos saludar acá acá eso sigamos saludando un poquito más aquí Ernesto Lino Fauto Delgado Kevin Moreira Brans Fuentes no sé cuánto quién más Fanny Fanny Luchilian saludos Fernando Guaspa Alcibar Rigby Rigby Alcibar allá es el que canta a ver qué más tenemos acá se transformó esto en un relajo vamos otra vez atrás atrás esa bueno mientras tanto qué más le podemos informar ya estuvo pues ya le hablamos de Sakisela de la reunión que tuvieron no llegaron todavía de acuerdo Carlos Cagua aquí saludos don Carlos Cagua saludos saludos muchos saludos para usted pues esperemos que mejore todo esto para seguir con los fútbol por los barrios de la capital de la república Dios quiera que ya lleguemos a una negociación seria vengo cansado y me permite descansar en tu hogar sí señor eso es un mensaje que lo ponen de para los católicos que somos de Cristo yo les cuento una cosa allí me está viendo mi hermana Carmencita de Olivares saludos cuídate mucho chica saludos pagallito este yo les cuento una cosa que anoche me vi un programa eso debe ser de mucho tiempo pero les cuento ajá mire una chica ella es musulmana y porque la mamá el papá el papá la mamá era de allá de Siria y el papá de acá de México pero son musulmanes musulmanes por todo el mundo yo les tengo miedo les confieso no sé a los árabes así yo les tengo como miren nomás como hago las manos no sé no miedo sino como que no 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 conmigo esas culturas así como que no pero miren que nosotros vamos a estar en Catara así que tengo que aguantármela pero no a ese con mucho gusto y ya viene el otro mundial si Dios lo permite y va a ser aquí en nuestra América en Estados Unidos en Canadá y en México como dice que en México no se raja más o menos así y Ecuador tampoco tiene que rajarse pero acá somos más dice bueno mire esa chica para poderse casar en Estados Unidos se buscó un hombre que era católico y se hizo musulmán y después ella como ya se cansó de eso de musulmán se metió con un con un hombre católico ya ese bandido que se hizo musulmán le publicó la foto y dijo que la la no sé cuánto por acá la la este le decía no sé qué cosa que se se arrepentía un poco de cosas no y que había que castigarla yo no sé cómo esa niña viaja para estar allá a Siria porque la 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 abuelita se le estaba muriendo creo oye y le meten una garrotiza la violaron le hicieron pendejada la misma familia y entonces en eso decía la doctora polo esos son extremistas mucha gente que no sabe lo que es extremista esos hasta te matan así que allí les explico si ustedes supongamos son católicos yo creo que allí no existe el extremismo bueno son protestantes son no sé qué son evangelios no sé qué midan las consecuencias porque si no saludos hermanos bendiciones para ti también cuídate mucho saludos mi amara mira tú y casi la matan y ella lo 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 demandó ese hombre por 100 mil dólares por daños y prejuicios porque decía que quedó como loca que eso ya no se le acerque un hombre porque tiene hasta miedo psicológicamente claro y tuvieron que dar tuvieron que mandar 22 mil dólares que tenía el marido ahorrado ese nuevo marido para que la suelten era como un secuestro una cosa así pésimo pobre mujer por eso les hablo de las religiones tengan cuidado esas cosas que a uno le meten que lo reprimen eso no es religión dios no quiere eso allí hablaron mucha gente que sabe dios es amor dios es pasión es ternura es como se dice respeto dios quiere el bien para todos no creo que la religión se divida en cosas así que porque tú haces esto ya estás con el diablo eso es mentira no se dejen creer bueno solo les digo así que si otro tema hablaremos de religión y ya les voy a contestar sus preguntas y me retiro ya pero miren ustedes lo que le pasó a esa pobre chica a mí me dio mucha pena y me quedé muy asombrado ¿qué será que a uno le pase una cosa dios me libre ¿no? bueno vamos a ya listo entonces bueno toda la información está el mercado mayorista está ascendiendo 38 mercados acá en Quito y no se por en otros lados no nos informan desde Guayaquil saludos para todos ustedes muchas gracias bienvenidos alguien más nos escribe aquí Luis Fernando Ortiz Cagua saludos saludos Luis Fernando Ortiz Guagua que estén muy bien él es un seguidor de los número uno nuestro muchas gracias muy amable y llevamos familia porque somos del mismo apellido yo soy Luis Plaza Guagua y él es Ortiz Guagua entonces somos familia allí lo llevamos saludos primo entonces se puede decir oye primo saludos ya así es el socialismo mire usted ya eso ya emperreado ya estamos cansados esperemos que Colombia no se vaya a perder no vayamos a coger malos caminos en Colombia con Petro pero ya les digo los colombianos no anden ese maniaguado que se van a dejar dominar así como el pobre Venezuela se dejó meter en ese embudo y aquí no sale nadie ay 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 bueno Luis Fernando García nos escribe algo aquí pero bueno aquí dice Willy Ávila refrescándole la memoria a lo del Mashi bueno allí les voy a publicar si ustedes quieren lo ven si no lo ven que bueno también la gente tiene sus cosas ¿no? bueno algo más les tenemos aquí ya aquí está Dios te bendice hoy ten fe yo sé por qué lo hago las cosas nada malo va a tocar tu vida ni tu familia estoy contigo amén es un mensaje nosotros somos católicos por eso yo tengo esta página de soy católico por eso es que les paso este mensaje yo soy católico bueno vamos a ver qué nos preguntan entonces señores ustedes algunas preguntas nos han de tener ahorita tenemos tiempo y espacio para contestarle varias cosas y bueno ahí estaremos con ustedes listos listos señores vamos a las preguntas entonces y alguien más que quiera que lo que lo que lo saludemos pues lo saludamos ya a ver primera pregunta dice dice ah ya entonces ya no hay desabastecimiento bueno yo no les puedo asegurar eso gracias por la pregunta pero están trabajando 38 mercados aquí en la capital de la república y pues Dios quiera que haya las cosas no tan cara también y que vayan mejorando ya pero de allí desabastecimiento no les puedo decir porque pues no sé si habrán dejado pasar porque el mismo Isa dijo que iba a dejar pasar este las medicinas los alimentos el gas los combustibles y toda esta cosa para que no tengamos ese tipo de desabastecimiento esperemos que pues todo eso esté pero yo no les puedo garantizar que no hay desabastecimiento habrá desabastecimiento de una cosa de otra pero ya estamos un poquito más no tan extremo como estábamos la semana pasada me parece ok gracias por su pregunta si así le digo 38 mercados abiertos y otra cosa allí les informo también la Cruz Roja dice que aquí estamos en desabastecimiento de sangre está faltando sangre están llamando a que vayan a a donar yo no sé yo creo que no puedo donar porque yo que soy tan enfermo y tomo tanta pastilla creo que no puedo donar pero si mi sangre sirve como no tengo ni sida ni cualquier otras enfermedades yo creo que si podré donar pero bueno esperemos en una emergencia ok a ver que más otra pregunta viene allí me dice yo te vi en una cancha y publicaste que que Esmeraldas está totalmente vacío bueno sí eso fue el día sábado me me escribió mi sobrina que vive allá ella vive en Atacame ella vive en Atacame entonces ella me mandó la foto que la playa está muerta que no hay en nada por eso yo he hablado también que ya porque paremos esto para que se reanime esto de del turismo se reactive y todos tengamos mucho que hacer pero esa información vino desde Esmeralda no del del hombre este del gato de de cámara de frente al pueblo sino mi sobrina me mandó unas imágenes muchas gracias por la pregunta y si usted dice que si está activado Esmeralda pues no sé qué es lo que me si allí tiene cómo preguntarme otra cosa listo qué más ah ya aquí me dicen entonces usted está al día está viendo todas las entrevistas de de qué canal no más bueno yo los que más los he visto en las redes sociales puedo ver muchas entrevistas sino que ya pues tampoco tengo espacio para todos y todos ellos lo que me vi en la mañana fue que estuvo el presidente de la asamblea que ya digo lo veo también bien maniaguado en mi concepto no es el concepto suyo verán ni el de ustedes el mío lo vi bien maniaguado bien también quedado todo ahí igual que el mamotrepo eso de la tal llory él yo creo que es hasta peor porque él es hombre y los hombres somos más energéticos aunque habrá mujeres también no estoy ofendiendo a nadie pero yo lo vi así nomás sencillo tranquilo como decía ya que se jodan porque yo gracias a Dios estoy bien y tengo mi plata y soy abogado de carrera cuánta plata tendrá cuánto se habrá vendido también a los narcotraficantes a cuánta pendejada que ha defendido y él está lleno de plata entonces el pueblo le importa poco pero se hacen los camuflados que el pueblo le importa porque yo lo vi no ese un presidente de esos enérgicos bueno sabe que nosotros ponemos esto en la asamblea y vamos a negociar y vamos a a que este país ya no esté en este conflicto porque queremos la paz queremos trabajar no que sí que para acá que para allá pero a mí no me gustó personalmente la entrevista de Pierina pues ustedes ya saben eso es puras palabras nomás porque esa mujer no eso no sirve para nada me perdonan ustedes me perdonan que la discrimine así pero eso es puras palabras allí le sacaron una cuenta que el hermano le decían que renuncie yo no sé por qué no sé yo creo que ese nunca le dijeron que renuncie pero algo dijo el tal este muchacho este señor perdón don bueno ese que la entrevistó que yo vi este Lenin perdón Lenin esa entrevista en el canal 8 y no es mayor cosa ella dijo que sí que el hermano sí puso la renuncia que no sé cuánto que por aquí pero claro tenía todos los borregos aparte de los que ahorita tiene tenía más sino que la gente ya ha ido despertando ya se ha ido dando cuenta de tanto latrocinio tanta pendeada y se ha ido para otro lado yo no digo que se vayan a ser lasistas ni que se vayan a ser socialcristianos ni nada sino que tengan su propio criterio también no solo ustedes me pueden dominar a mí han de haber dicho y mucha gente si se le ha abierto si se le ha apartado porque entonces por qué no sacó por decir el 70 el 80% de votación porque todo el mundo ya no está con los ojos tapados y él ganó varias elecciones era eso porque dicen que es una fábrica para para comprar votos y para tener la gente engañada con esa de miren si ustedes no saben allí les explico el seguro social el seguro social también lo jodió porque de ahí por qué no pagaba el 40% que le corresponde al estado por qué no pagó y encima de eso cogió plata de los fondos de eso porque dice que eso no hacía nada que había que ponerla a hacer algo y ahora no tenemos con que gastón Benavides saludos desde que veo Loreto no hay gas en Loreto pero nada me ha dicho Feli a Benavides a ver cómo le ayudamos saludos mi querido gracias por la información Liliana Camacho también te está viendo gracias a todos ustedes y muchas gracias si nos quieren preguntar algo ya saben ya aquí tengo para contestarle bueno aquí hay otra pregunta que no tiene nada que ver con el paro que yo la dije ahorita y entonces eso significa que si la gente me ve aunque sea poca gente pero me ve y eso es lo bueno que yo pueda informarle a mucha gente saludos también a mi representante deportivo en los ríos a don Luis Alberto Zambrano saludos bueno mire aquí hay una cosa que eso significa que me han estado viendo porque entonces me hacen esa pregunta me dice esta persona ya le dije a mi no me gusta decir el nombre para no ofender ni que nadie se sienta mal me dice Bernie como entonces que tu dices que eres católico y sabes de otras religiones a ver esa pregunta esta bien pero yo le voy a descifrar yo soy católico pero al ser católico no significa que yo no me interese por las otras religiones o sea yo soy periodista y tengo que investigar para poderles enseñar enseñar o informarles a ustedes entonces lo que yo les decía era que anoche me sorprendió que esos islámicos sean así imagínense que esa chica porque ya no quiso ser islámica la casi la matan la la golpearon como más pudieron la violaron la retuvieron como rehén ese es el castigo por disque haberse salido de la religión imagínense donde se ha visto aquí los que se salen de las religiones por ejemplo yo conozco varias personas que se han salido del evangelio de esto de los diemos es por los diemos que se han salido porque les contabilizan todo lo que usted gane tiene que diezmar dicen que diezmar está en la biblia yo no he leído bien la biblia no puedo mentir pero yo sigo siendo católico porque yo me siento tranquilo acá yo no me siento oprimido ni que nadie me diga sabe que un católico este un en esta religión usted no puede tomar no puede bailar no puede comer esto no puede comerlo de acá no puede hacer esto bueno cuántas cosas te ponen yo con eso no comparto porque gracias a Dios yo tengo mi vida normal tranquila sin excesos no hago no tengo excesos entonces yo me siento bien no sé pues si si mire yo me doy cuenta y mira cuando uno se estira en esto este hay muchos drogadictos violadores y cuántos más y que han matado de que se van al evangelio yo tengo un caso o muchos casos pero uno lo destaco se meten al evangelio dije que ya con eso están salvos no están salvos señores me perdonan ustedes si es que tú eres evangelista y me haces esa pregunta por eso no estás salvo eso no sirve porque ya tú cometiste tus errores y yo no creo que tanto sea así haberle hecho tanto daño a alguien y dije que uno ya está salvo yo conocí a uno que violó y mató y dije se hizo evangelio dentro del evangelio estaba no duró yo creo ni unos dos años y vea lo fueron me lo bajé como dicen los colombianos lo bajaron mijito lo bajaron bueno allí me salió como me da el teño vea mijito lo bajaron entonces por eso yo estoy tranquilo en mi religión y si usted se ha hecho evangelio y si usted se ha hecho islámico si usted ha hecho lo que sea estoy tranquilo no involuque ni como te digo ni des esas ideas por decir porque yo me hago islamista y porque me salgo me me matan o Dios no quiera que entonces yo creo que eso ya es extremista eso es ya llegar a los extremos o ser extremista como extremista como dijo la doctora Ana María Polo yo le agradezco porque eso significa que si me han estado viendo porque porque me preguntan eso si justo hablé de eso niña que eres islámica ya bueno les agradezco un mundo ya muchas gracias y saludos para todos ustedes el día de mañana ojalá tengamos tengamos mejores noticias para informarles a ustedes ya cuídense mucho un abrazo para todos ustedes y sigan con ustedes reflexionando pensando cómo tenemos que hacer para cambiar esta patria sobre todo los que vivimos dentro de este país que es mi querido Ecuador y de todos los países tenemos que preocuparnos porque mire que ya la gente está preocupada que ganó Petro la gente está preocupada que nunca va a salir maduro de allá la gente está preocupada en el Perú en Chile también están preocupados tan preocupados ya que el mismo este hombre hombre de allá de Brasil ese que también le sacaron por ahí unas corrupciones que también vuelva a ser presidente que no me acuerdo Lula da Silva ese que también dije que él puntea las encuestas y que él se va a convertir en presidente de Brasil de nuevo miren ustedes Dios quiera que no le haga tanto daño al Brasil porque el Brasil casi también es como un continente grande ese país tiene tantos millones de pobladores y esperemos que no pase nada y si gana pues que sea un buen gobernante y saludo para todos ustedes sobre todo los que tengo aquí en pantalla Luis Fernando Ortiz Guagua saludos este Gastón Benavides saludos a ti y a toda tu familia en Queveno en Loreto a donde sea en Loreto no hay gas dicen ya le voy a llamar Miguel Andrés saludos para Miguel Andrés para Ofelia también y para toda la familia allí a Jiménez a la niña Katy a sus niñas saludos este Ileana Camacho muchos saludos y cuántas personas más que están conectadas con nosotros muchas gracias muchos saludos cuídense mucho ya les digo y como dice Andrés un abrazo para todos ustedes hasta el día de mañana y a mi hermana Carmencita Olivares también que se cuide mucho y a toda mi familia gracias hasta el día de mañana mi querida Yoconda chao